Muy buenas tardes, bienvenidos a este episodio de Detrás de Cámara. Estamos hoy en un día lunes, feriado, desde la ciudad de Los Ángeles, en un lugar, la verdad que espectacular. Espero que puedan apreciar por lo menos el fondo de este hermoso lugar que tenemos por aquí. Y es feriado hoy por aquí, así que no hay mucho movimiento, por lo tanto estamos muy tranquilos, como ven. Estamos, a ver si escuchan también. Estamos en una edición súper especial de Detrás de Cámara. Estamos tomando mates por aquí, en este parque hermoso. Acabamos de, estamos, bueno, antes que nada con nuestro amigo Bruno Espeche, que nos visita desde Argentina. Y estuvimos visitando aquí unas muestras fotográficas en un espacio que se llama Annenberg Space for Photography, aquí en Los Ángeles. Y bueno, ahora vamos a hablar con Bruno. Les voy a preguntar qué piensa de algunas cosas que acabamos de ver recién. Tuvimos la posibilidad de aprovechar y pasar un poquito de rato de ocio. Pero, bueno, estamos con Bruno. Le podríamos llamar a este episodio también detrás del manubrio, porque no, vamos a hablar de fotografía, por supuesto, porque Bruno también es fotógrafo. Pero vamos a hablar mucho de su viaje y la ocasión por la que está aquí en los Estados Unidos. Ahora les vamos a contar acerca de eso. Tiene que ver con las motocicletas y demás. Así que vamos a estar hablando mucho de eso. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Rodolfo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muy bien, muy contento, disfrutando de este espacio y de esta hermosa primavera que nos está tocando acá. Por ahí pienso en mis compatriotas que están en pleno invierno y que por ahí nos van a estar envidiando. El lugar es alucinante, como casi todo lo que he estado viendo en este hermoso país. Y bueno, disfrutando de unos mates que los venía, ya como que me temblaban las manos de la necesidad. Bueno, mientras tú hablas, yo voy a aprovechar y tomo mi mate. Primavera sí, solcito sí, muy lindo. Pero mira que estamos abrigados también, ¿eh? Porque está siendo un poquito de fresco por ahí porque hay un... Viendo aquí en esta área específicamente, estamos cerca del mar relativamente. Bruno, por si no te ubicas, Santa Mónica está muy cerquita por aquí. Entonces, la brisa del mar llega hasta este lugar, está un poquito fresquito. Bueno, Bruno, antes que nada, ya que está la experiencia bien fresca, te quería preguntar. ¿Has sido mi primera vez experimentando VR, VR, Virtual Reality, Realidad Virtual, en esta muestra fotográfica que estuvimos por aquí? ¿Qué te pareció la experiencia? ¿Fue para ti la primera vez también? Realmente, muy diferente. No lo había vivido nunca. Nunca lo había experimentado. Lo más parecido a esto era 3D, pero nada que ver. Es muy, muy completo, con una visión 360 grados en la que uno realmente está inmerso en el espacio. Es muy loco y es muy difícil por ahí a veces contar lo que uno experimentó. Pero es como si en este mismo espacio yo me diera vuelta, sentado en medio de la nada, y pudiera ver hacia arriba el edificio, el hermoso entorno que tenemos, el día que hace el sol. Faltaría poder experimentar olores y quizás el aire que corre en el lugar. Que no va a faltar mucho para que se pueda. Los olores tal vez un poquito más en el tiempo, pero el tacto y eso sí se va a poder. Claro, les decíamos al principio, ojalá pudieran experimentar todo este lugar. Si hubiéramos hecho esta entrevista con ese rig de cámaras GoPro, porque también se puede ver cómo está hecho eso, estaría esto puesto aquí. Ustedes, mientras nosotros estamos hablando y diciendo tonterías, podrían estar poniéndose uno de estos Google Headsets, o algunos son de Samsung también, el Oculus Rift. Estos aparatos para mirar alrededor, podrían estar mirando lo que estamos viendo ahora, que es de verdad espectacular. Realmente el lugar es alucinante. Pareciera, no sé, inmerso en una película, vos me decías que hay partes de este lugar en el que lo han utilizado para algunas movies. Sí, se utiliza mucho este lugar para filmar películas, especialmente en la entrada del edificio, porque es una zona como corporativa de oficinas muy importantes y un lugar muy bonito. Y sí se usa en muchas películas, que no recuerdo ahora ninguna, pero seguramente no lo habrán visto. Me recuerdo una película, no me acuerdo el nombre, de Adam Sandler, que le dicen que tiene poco tiempo para vivir y demás. Bueno, en esa película se puede ver este lugar. Bueno, muy bonito. Y después estábamos también visitando la muestra de fotografías, que este espacio, Annenberg, es una fundación, es una familia que tiene mucho dinero y le gustan mucho las artes. Pero este espacio es específicamente de fotografía, entonces esta fundación le encargó un trabajo a cuatro o cinco fotoperiodistas muy importantes, entre ellos los más conocidos, por eso voy a mencionar uno, porque es una de mis fotógrafas que me gusta mucho, Lindsay Adario. Le encargaron un trabajo de fotografiar a los refugiados en diferentes etapas, en diferentes países y por determinado tiempo. Y de eso se trataba la muestra. ¿Qué te pareció eso, Bruno? Realmente muy movilizante. Yo soy un tanto flojito en cuanto a emociones y tantos días lejos de mi familia y viendo de repente familias enteras, o padres con sus hijos, o madres con sus hijos solos, escapando de realidades que muchas veces parece que fueran mentiras. Mira, estamos tan lejos a veces de toda esta desgracia, que te peguen un sopapo de semejante forma y te hagan ver toda esta realidad. Me pareció buenísimo para concientizarme a mí personalmente y ojalá muchos puedan llegar a verlo porque es algo muy especial, realmente muy bueno. Bueno, y esto se trataba de una muestra multimedia donde la mayoría de los medios en los cuales se muestran estas fotografías, obviamente es a través de fotografías, una muestra fotográfica, pero también había una muestra de la realidad virtual y también un video mostrando a los fotógrafos, capturando esas imágenes detrás de la escena, lo cual estaba muy bien también, porque se podían ver también las emociones de estos fotógrafos al capturar estas familias, estos retratos. Y muchos a veces uno tiene la imagen de que los fotoperiodistas son como robots que no sienten nada al estar fotografiando eso. ¿Cómo pueden hacer eso si viendo tanto desastre frente a la lente, cómo no se sienten tocados? Y la verdad es que son seres humanos y obviamente la mayoría se sienten tocados como describías tú, Bruno. Realmente esos detrás de cámara muchas veces describen y muestran realidades que uno ve la imagen y, bueno, parece mágico, pero cuando ves ese audiovisual y después haces el recorrido de imágenes, es súper fuerte eso. Es muy, muy, llena muchísimo y, bueno, no sé. Bueno, estamos aquí, hay mucho viento, se me están volando los sombreros, esperemos que no salga mucho en el audio, me imagino que no porque es un micrófono direccional, tiene una cobertura para el viento, tendríamos que estar bien. Bueno, esperemos que estemos bien porque si no van a tener que volver, Bruno, y rehacer la entrevista nuevamente. Pero bueno, vamos al grano. ¿Por qué estás aquí, Bruno? Sébate un mate mientras yo sigo haciendo relleno, no te preocupes que me estoy volviendo un experto en esto. El mate, para la gente que nos ve que no es de Argentina, es una costumbre que entre argentinos es indispensable. En una reunión como esta, por ejemplo, no puede faltar un mate. El mate siempre genera diálogo, siempre es algo muy cálido y es una experiencia. Como casi todo lo que me ha pasado acá hay que vivirlo, siempre digo, y el mate es parte de eso. O sea, el estar en una reunión y compartir un mate con un amigo, con familia, con tu gente querida, es un plus muy importante siempre. Así es, entonces, Bruno, cuéntame, ¿por qué estás acá? Y después vamos desmenuzando. Ok, ¿por qué estoy acá? Es una historia muy larga, que comienza creo que hace más de 25 años. Soy de una familia de bajos recursos, he trabajado durante muchísimos años, he forjado una historia, y en gran parte de esa historia entra la motocicleta, que me hizo, que me permitió ver un montón de cosas, que me permitió compartir un montón de cosas, que me permitió vivir realidades diferentes desde adentro. Me ha permitido conocer gente muy buena, tanto acá, en Brasil, durante todo este trayecto que he recorrido desde Chicago hasta acá. Y creo que entre muchísimas cosas, aparte de, podría decir que de mi familia también, porque gran parte de mi vida la hicimos en moto con mi esposa. Y gracias a ella soy fotógrafo, porque me gustaba retratar los lugares a los que iba, las cosas que vivía, la gente con la que estaba. Y hace muchísimos años, como si hoy en día te estuviera diciendo que me gustaría que un día ir a la luna, dije que me gustaría recorrer la ruta 66 en una Harley. Y ese es el motivo por el que estoy acá. Bueno, entonces, específicamente, Bruno vino desde Argentina, ahora nos cuenta un poquito más de dónde vive y todo eso, para recorrer la ruta 66, que se extiende desde Chicago hasta Los Ángeles. Aquí termina la costa, no podía seguir más porque está el mar. Hasta allí llegamos, hasta el muelle de Santa Mónica, que es donde termina. Bueno, la ruta 66 es una ruta histórica que en muchos lugares ya no existe, entonces es simbólico el recorrido de la ruta 66. Partes sí son de la ruta original, muchas partes no, pero bueno, el espíritu está ahí. Y entonces, específicamente, lo que vino a hacer Bruno es recorrer la ruta 66 desde Chicago hasta Los Ángeles, como la famosa canción, bueno, en Argentina fue famosa por Papo, pero es una canción originalmente americana. La pueden escuchar, muchísima gente cantó esa canción, interpretó, muchísima, muchísima. La pueden escuchar y que describe muy bien la experiencia y los datos técnicos, digamos. Son 2.000 millas de Chicago hasta LA y menciona todas las ciudades que van pasando. Amarillo, Galup, todas las ciudades que tú estuviste, Bruno. Exactamente. En realidad le hice un poquitito más, porque mi viaje era ruta 66 y pegaba picos hacia el norte y hacia el sur, distanciándome un poco para conocer otros lugares, pero la base estaba radicada en eso. Realmente tiene un comienzo y un final. Tiene puntualmente un cartel de inicio en Chicago y un cartel de final acá en los muelles de Santa Mónica. Lo cual también le da sentido, o sea, como cualquier cosa en la vida o cualquier cosa que tengamos, como cualquier historia que queramos contar, tiene que tener un inicio y un final, si no carecería de sentido. Es mágico. Para mí, por lo menos, de desearlo tantos años, el haber recorrido esto es... Bueno, te decía, hice 5.300 kilómetros, lo cual es un poquito más de 2.000 millas, que serían 3.600, pero porque realmente no podía parar. Había tanto por conocer, tanto por recorrer. Conocí cosas maravillosas, gente divina. No tengo más que palabras de agradecimiento para toda la gente que he conocido, que luego, si puedo, los mencionaré, pero me ha abierto la puerta de su casa, gente desconocida, solamente porque era recomendado por conocidos como vos, como Mariano Leiva, como Arturo, y bueno, el vivirlo de esa forma, yo creo que lo hizo muchísimo más importante. Perfecto. Te pregunté al principio si tenías problemas en hablar y se va a armar, me dijiste que no, pero ahora veo que sí. Por favor. Que se está poniendo fresquito. Muy bien. Entonces, vamos a los datos, Bruno, estamos hablando como si te conociera todo el mundo. Y sí, mucha gente que ve, escucha el podcast, detrás de cámara, buen rollo, sí te conocen, de Argentina, obviamente, de las convenciones del foro de fotógrafos, pero contémosle a la gente que tú no eres de aquí, de Estados Unidos, es argentino de una ciudad relativamente pequeña, que se llama Salto, en la provincia de Buenos Aires, ¿qué más? Bueno, sí, soy de nativo de Salto, y soy nativo por opción, si bien nací en Salto, la vida me llevó por varias ciudades, terminé desarrollándome profesionalmente en Buenos Aires, hasta que con mi esposa decidimos, siempre voy a mencionar a mi esposa, porque tenemos una relación muy especial, ella tenía 14 años, yo tenía 17, en este momento yo tengo 42 años, tenemos toda una vida juntos, y muchas de las cosas que hemos hecho, la hemos hecho pensada y pensada en pareja, entonces, bueno, decidimos irnos a vivir a Salto, decidimos que yo dejaba un trabajo muy importante, ella también, y por consiguiente, era el momento para tomar esa decisión tan importante, o seguir haciendo lo seguro, o romper esa burbuja que nos mantenía en un círculo de confort, y apostar por lo que realmente, en lo particular me gustaba, que era la fotografía, tratando de lograr vivir de eso, de un arte, de mostrar que ser fotógrafo no es sacar fotitos, es capturar emociones, es capturar momentos, que para la otra persona, hoy vi que también hay un detrás de cámara, es imposible llegar a generar un mensaje sin uno estar detrás de cámara sintiendo lo mismo, y creo que mi historia personal me permite meterme en la vida de esas familias, y retratarme en lo particular, trabajo como fotógrafo, fotógrafo profesional, no podría decir que soy de bodas o de 15 años, porque realmente hago los dos trabajos y me encantan, simplemente fotógrafo, y con las cosas que he estado viendo, quizás amplíe un poco más el abanico, yo lo venía cerrando para buscar especializarme, pero me voy con la cabeza rota en mil pedazos, con un montón de cosas que he visto. Perfecto, entonces, fotógrafo en la ciudad de Salto, y trabajas ahí en los alrededores, siempre te voy viajando también, por ahí por los campos de la Pampa Argentina. Sí, realmente, bueno, como una de mis pasiones es viajar, no me molesta para nada, y al contrario, me encanta, y me encanta conocer gente, eso me ha llevado a lentamente ir expandiendo mi mercado. Estoy trabajando en este momento en unos 300 kilómetros a la redonda, pero me gustaría mucho y sueño con poder viajar más, pudiendo retratar realidades y formas de vivir la vida, y formas de sentir el amor, y formas de sentir el amor en familia, de gente de todo el mundo, yo creo que, no solo creo, sino sé que es posible, y bueno, ojalá pueda lograrlo. Claro que es posible, y si pudiste lograr este viaje, podrás lograr también eso. Bruno, mate, por favor, tendría que haber puesto una nota yo acá. Me está matando con el termo. Es un poquito pesado, ¿no? Sí, demasiado emocionado. No, lo que pasa es que esos de medio litro me los tomo yo en 5 minutos con mate, este es como de 2 litros y pico. Bueno, decíamos que, ¿cómo surge esto del viaje? Vamos a hablar un poquito más del viaje, porque creo que es importante, no solo por lo interesante del viaje, sino también lo interesante de cómo proponerse uno algo y lograrlo. Hablábamos antes de empezar, después de cuando ya estabas acá y todo, que mucha gente quiere hacer muchas cosas. Las ideas son fáciles, bien fáciles. Yo tengo un montón de ideas. El problema es llevarlas a cabo en un tiempo relativamente razonable, que ojalá sea durante nuestras vidas en este planeta y no después, ¿no? Entonces, ¿cómo surge la idea? ¿Qué se te ocurrió un día? ¿Me voy a hacer este viaje de Chicago hasta Los Ángeles en motocicleta? No tengo una motocicleta en los Estados Unidos. ¿Agarro plata porque tengo acá disponible infinito el número de dólares y me voy? ¿O cómo? Cuéntame un poquito. Yo ya sé la historia, pero cuéntame tú. Yo siempre escucho, a veces soy de divagar un poco y me voy por las ramas, cualquier cosa me corregís, ¿sí? Yo tengo el micrófono, no te preocupes, te lo saco y listo. Ok, los otros días, mientras viajaba a través de la ruta, en muchos momentos de soledad y de mucho pensar, quería romper esos momentos de silencio y colocaba entrevistas detrás de cámara o episodios de buen rollo. Siempre lo escucho, sinceramente me gusta mucho el tema y me siento acompañado. Y lo escuchaba a Serafín Castillo que contaba sobre el por qué él estaba haciendo determinadas cosas y por qué la sentía de determinada forma y que venían de la mano de haber perdido un ser querido. Si bien yo siempre he sido bastante aventurero y bueno, me pueden tildar de muchas cosas, nunca lo hice muy a lo loco. O sea, siempre fue todo esta realidad que vivo hoy, la pensé hace muchísimos años. La empecé a concretar, ahora 8 años, que dije cuando cumpla 40 años que iba a hacer mi viaje. No sabía a dónde, este viaje lo tenía en la cabeza pero era como imposible y comencé lentamente a ahorrar para este viaje. Cuestión de que cuando me llegó el momento no tuve que pensar en nada. El viaje ya estaba planeado, ya estaba decidido. Y bueno, por supuesto tengo el apoyo de mi pareja y de toda mi familia que si bien no están súper contentos de que me haya venido porque me extrañan muchísimo y me están esperando con ansias, me permitieron venir y hacerlo. Yo creo que las cosas cuando son sueños tan arraigados en uno, uno no tiene más que proponérselos y esa meta tiene que estar ahí fija. Cualquier cosa que uno haga, a su vez creo que te contaba, es mágico el proponerse algo que pareciera imposible porque te empuja a hacer cosas que de otra forma no habías hecho. El proponerte objetivos nuevos, el proponerte superarte día a día, el proponerte encontrar cosas nuevas, el proponerte encontrar nuevos amigos, generar amistades, generar, abrirte al mundo y abrirte a la gente y hablan del tema del universo, otros hablan de Dios, otros hablan de... Yo creo que cualquiera sea lo que lo genera, da lo mismo, cada cual creerá en lo que quiera. Yo creo que no hay más que pensar en la dirección correcta y poner todas las pilas en eso. Bueno, entonces hace mucho que vienes planeando esto y bueno, al final ya está hecho, una cosa más que puedes tachar ahí en tu... Acá le dicen bucket list, a las cosas esas que uno quiere hacer antes de morirse, que las quiere hacer con muchas... que tiene muchas ganas de hacerlas, ¿no? No sé si tiene un nombre en español eso. No, yo sabía que a raíz de un acontecimiento familiar muy importante cuando perdí a mi padre, yo ya tenía como una especie de lista armada y eso fue un disparador importantísimo. Muchas veces uno tiene que vivir una experiencia límite para darse cuenta de que la vida es, por larga que sea, es muy corta y está quien le gusta verla pasar centrado detrás de un vidrio y observar y me parece fantástico. No es mi caso, siento que hay muchísimas cosas por conocer, muchísimas cosas por hacer y las quiero conocer y las quiero hacer. Quiero estar ahí y no quiero que me lo cuenten. Quiero participar, quiero convivir, quiero poder conversar con gente que vive realidades completamente diferentes. Hay que salir y verlo. Así es, recién estábamos en esta muestra fotográfica y me identifico mucho con lo que dices porque, por ejemplo, muchas de las fotografías del INSEADARIO, algunas eran, por ejemplo, en Myanmar o en Birmania y yo podía ver las fotos y sin leer ninguno de los captions, ya sabía dónde era, porque yo estuve ahí, eso lo vi. Y también fotografías de Bangladesh, también lo vi. Vi cómo vive la gente y muchas de las fotos que uno ve ahí es lo que ve cuando sale a la calle en esos lugares y es muy bonita esa experiencia, por lo menos para mí, haberlo visto con mis propios ojos y a través de mi cámara también, que me gusta mucho sacar fotos de ese tipo de cosas sin que nadie se lo cuente a uno, ¿no? Porque seguramente te han contado cosas de los Estados Unidos que después cuando estás acá te das cuenta que son, que no son tan así, ¿sí o no? ¿Te viene a la mente algo de eso? Desde el momento en que pisé Estados Unidos, yo venía, se podría decir, con unos miedos, con... Una predisposición. Exacto, porque, o sea, me hablaban de la frialdad de la gente, de que era muy difícil lograr conversar con alguien o preguntar algo, porque como te sentían que no conversabas bien o no hablabas bien, yo no hablaba nada. Mi inglés era I am the pencil, this is a book, mi profesora de inglés lo sabe, y fui a un colegio industrial y aprendí muy poco en ese colegio. Fue lo único. Después hice dos clases de inglés que, nada, fue todo muy encima y se me venía todo y, nada, la gente... Sé que me voy a convertir en uno de esos pesados, ¿viste? Y cada vez que surge un tema dicen, ah, sí, no, porque en Estados Unidos cuando pasa tal cosa y te dicen tal otra, no tuve más que sonrisas, que deseos de buen viaje de todo el mundo. Cada vez que paraba yo eran 90% ademanes y 10% de intentar decir algo en inglés y la gente me sonreía, me decía, no problem, y me lograba hacer entender y me explicaban lo que necesitaba. La gente es súper cálida, es muy... como siempre digo, hay que vivirlo, pero es muy loco cómo está demarcado la forma de... no solo de hablar de la gente, sino la forma de moverse, la forma de cambiarse, la forma de vestirse en los diferentes estados, desde... bueno, no conozco el este, este que sería Nueva York o la costa este, pero ya en el medio este que sería Chicago hasta acá, pasando por Arizona, pasando por todos los estados, cada uno tiene su particularidad, pero en todos se caracterizaba la buena predisposición y la alegría de la gente, o sea, sí me encontré con algo completamente diferente, muchísimo respeto en la ruta, yo no paré de viajar, bueno, vos lo sabés, hice 5.300 kilómetros para llegar hasta acá cuando lo podría haber hecho en 3.600, más o menos, y llegué acá y no contento, dejé la moto, alquilé un auto y en dos días me fui hasta San Francisco y me volví, había mucho por conocer, había mucho por ver y no paré de conocer gente linda, gente amable, súper cálida, un respeto terrible en la ruta, en la calle, la limpieza, bueno, no sé, el orden, no sé cómo explicarlo, pero invito a la gente a dejar de lado esos perjuicios y cualquiera que tenga la mínima intención de hacerlo, que venga, que lo haga, porque es un país hermoso para conocer como deben ser todos los países en el mundo, si uno va con la buena predisposición de conocer y de pasar un buen momento con la gente del lugar, no ir solo como turista, con un paquete armado en el que te llevan, sino salir a compartir con la gente, a estar, a chocarte con realidades, a convivir, o sea, es ni más ni menos que eso. así es que vénganse para acá, los esperamos, bueno, los esperan los Estados Unidos, no vengan todos a mi casa como Bruno, porque si no voy a tener que poner un hotel, si tuviera un edificio de esto, bueno, no sería problema, los invito a todos, pero bueno, así que la gente, ven que la gente es buena onda aquí en los Estados Unidos, no se dejen llevar por los prejuicios, vívanlo en carne propia, por ahí, obviamente, toca alguno, como en todos lados, alguno que se ha levantado con el pie izquierdo de mal humor o lo que sea, ¿sí? Pero en general, la gente por aquí es muy buena onda, lo veíamos recién, y Bruno nos está hablando de otros turistas que vienen y están de vacaciones y por eso están de buena onda, gente trabajando. Gente que está atendiendo en cualquier lugar, desde llegar bien vestido, perfumado, a un hermoso lugar, hasta llegar todo sucio después de un día completo bajo la lluvia en moto, con los pies envueltos en celofán y llegando a un hotel cuatro o cinco estrellas y que te atiendan con una sonrisa y uno pidiendo disculpas porque estás ensuciando, no, probable, y la mayor calidez, gente como, que aprovecho a saludar a Cecilia, a Esteban, en Las Vegas, gente que me abrió las puertas de su casa sin siquiera conocerme, el respeto en la ruta, hice unos 7.000 kilómetros en total, contando la parte en que fui hasta San Francisco y volví, no vi un solo accidente, yo soy, yo tengo una forma de conducir y de manejar, si bien soy prudente, no dejo de tener mis, mis, este, mi forma de manejar que traigo de Argentina, ¿no? y así todo, en todo este viaje solamente dos veces me tocaron bocina y con razón, ¿sí? no solamente porque estaba distraído y el semáforo se puso en verde, sino por estar en el lugar incorrecto, en el momento incorrecto. Exacto, así que no habrán escuchado ningún bocinazo ahora, bueno, hay muy poca gente transitando por aquí, pero, nada, no pasa nada, es todo muy tranquilo por aquí, muy tranquilo. Bueno, Bruno, hablemos de equipo, a ver, primero el equipo, el equipo mecánico, esta motocicleta, cuéntanos, era una Harley Davidson Road Glide modelo, tú viniste con intenciones de rentar otra motocicleta, una Fatboy, ¿sí? y no tenían, ¿qué pasó? y te agarraste con esta armatoste. Bueno, yo venía buscando una moto más rústica, llamémosla de alguna forma, como la Fatboy, y no quedaba. Esta es sección motoquero, vamos a hablar unos 10 minutos, sección motoquero, después sección fotógrafo. Trataré de hacerlo corto para no aburrir a los fotógrafos, pero, no había, y en un primer momento me querían dar una moto de otra marca, una Indian, que es hermosa, era divina, pero no era, no era mi sueño, yo me vine, y lo discutía con este flaco, que no era mi sueño, yo me vine desde Argentina hasta acá para alquilar una Harley Davidson y recorrer la ruta 66 en Harley Davidson, no quiero ni otra ruta ni otra moto, claro, bueno, discusión, que sí, que no, que sí, que no, le digo, mira, yo devuélvame la plata, veo otro rental, no sé, cuestión que me terminó andando una road glide con 1700 millas, cero kilómetro, hermosa moto, pero no era lo que yo esperaba, ¿sí? me encontré manejando un elefante en un primer momento, sinceramente, los dos primeros días sentí que no iba a terminar el viaje bien, que algo iba a pasar, porque realmente es una moto muy pesada, pesa cerca de 400 kilos, es una moto muy diferente, muchísima potencia, genial, pero yo creo que como en el amor y como con los caballos y como con un montón de cosas, al principio sentí que te va a matar, después lentamente te empiezas a aceptar, vos lo empezás a aceptar y terminamos siendo uno, o sea, pero en un primer momento realmente me la vi difícil, bueno, vamos a ver si podemos mezclar algunas fotos aquí y si no las ven abajo en algún enlace que vamos a poner, pero una moto color naranja, una road glide color naranja, imposible de perderlo de vista a Bruno cuando venía en ese caballo por ahí, ¿y qué cilindrada? 1800 centímetros cúbicos de pura potencia, realmente es divina, o sea, una vez que estás en movimiento y que bueno, te la di para probar, es una moto excepcional, tiene muchísimas comodidades que no hubiera tenido en la fat boy, en un primer momento fue medio como, no la quería, llamémoslo, pero como siempre, me terminé encariñando y pasé momentos geniales, no tan geniales cuando se me cayó un par de veces, no es que me caía andando, pero por llegar mal parado a algún puesto, imposible levantarla sola, he tenido que parar gente en la ruta para que me auxilie y me ayude a levantarla. Muy bien, sí, la verdad que cuando eso tiene un centro de gravedad muy bajo, entonces se mantiene muy bien la moto, pero cuando a uno se le va para un ladito hay un punto en que es el punto de ya no hay retorno y se cae, y bueno, y ha pasado y a mí también me ha pasado. En este caso también hago hincapié en la calidez de la gente, imagínense viajando fotógrafo con como objetivo generar imágenes para hacer un libro, para mostrar al mundo lo que hice y lo que hay y lo que se puede ver y lo que se puede hacer las veces que paraba, o sea, yo me levantaba a las 7 de la mañana, desayunaba, almorzaba, eso de las 6 de la tarde no paraba, no paraba, me compraba algún Gatorade, alguna bebida energética y vivía semillitas, llegué acá casi piando porque vivía semillas y a vegetales, por la noche sí cenaba, dormía y otra vez y paraba cada 20 minutos, 15 minutos y en cada lugar donde paraba eran 2 o 3 vehículos que frenaban para ver si estaba bien, si necesitaba algo, tanto motoqueros como gente en vehículos, en autos, cuando, bueno, perdí mi cámara, la GoPro, estuve 2 horas y media caminando por la banquina hasta que la encontré, durante esas 2 horas y media me cansé, ya lo último sentía que desaceleraba y levantaba el brazo y así, pero, rescato, rescato realmente eso, la soledad de la gente, la buena predisposición y la calidez. perfecto, bueno, vamos a hablar, a ver, algunas cosas técnicas, por ejemplo, qué comodidades tenías en la motocicleta, vimos que tenías conectado ahí, tenía radio, un equipo de audio con el audio bastante fuerte y te vimos que estabas escuchando un buen rollo por ahí, ¿cómo era eso? ¿lo conectabas con el teléfono por Bluetooth? ¿cómo era? Claro, exactamente, tenía un sistema Bluetooth con el que uno podía hablar por teléfono o podía escuchar la radio o podía escuchar un podcast o Spotify o lo que quisiera, acá la red inalámbrica es excepcional en Argentina no puedo ni, o sea, no es por criticar pero no puedo ni ver los mapas, acá venía viendo los mapas, escuchando podcast, hablando con mi familia, todo online, en cualquier punto del viaje, ¿sí? contaba también con la posibilidad de llevar una velocidad al crucero, llevar una velocidad estable sin tener que estar manteniendo el acelerador presionado y después, bueno, los balijones como para poder llevar mis cosas, es una moto muy completa con encendedor, muchos se ríen cuando digo que una moto tiene encendedor pero las tienen, con cargadores USB, con comodidades. Muy bien, ¿y qué autonomía tiene esa moto? ¿tenés idea? Más o menos 450 kilómetros con tanque completo y depende del modo de conducción, ¿sí? Yo trataba de no superar las 350 millas, no dejarlo pasar para no tener una mala pasada, aunque también otra cosa que me sorprendí o sea, la red vial es excelente y en lo que es lugares para reabastecer combustible, para comer, para dormir, es súper, súper, súper nutrida y hay muchísimo, o sea, cada mínimo 40 kilómetros tenés un lugar seguro en el cual parar. Y con respecto a costos, por ejemplo, ¿te acordás con cuánto más o menos llenaba el tanque de la Harley? ¿Puedo? ¿Esto para información para otros motoqueros que por ahí dicen esto es imposible o no, lo que sea? No, el combustible es súper accesible y eso que está en una moto de gran cilindrada y con un consumo importante, pero con 15 dólares hacía 200 millas viajando a 120 kilómetros, o sea, unas 75 millas. 200 millas son 320 kilómetros. Exactamente, con entre 15 y 20 dólares de acuerdo si era en ciudad o si era en ruta o si por ahí el terreno era muy escarpado o jugado y había muchas curvas contra curvas, pero en promedio eso, es súper accesible el combustible. Muy bien, y te ayudó mucho el visor, no sé cómo le llaman en español, de la moto, que tiene... Sí, en realidad el parabrisas se le podría decir también, no es muy alto en esta moto, los otros modelos como la Road Life o la... bueno, hay otros modelos así ruteros, son mucho más altos y todas las que te alquilan, los rentals, ya te la dan, aunque sea una Fat Boy, por ejemplo, ya te la dan con el parabrisas colocado. Y que es imprescindible para viajar en ruta. Exacto, también te las dan en todos los casos con alforjas como para poder transportar cosas, me he cruzado con cientos de motoquieros de todo el mundo recorriendo la ruta, españoles, tailandeses, alemanes, y en todos premiaba la buena onda y la buena predisposición. Muy bien, así que bueno, la motocicleta muy completa, ningún problema hasta que llegaste hasta acá, esto es un concesionario que se encarga, bueno, yo también venden cuando yo te fui a recibir acá y después a llevar a... ahora me estoy apurando. A devolver la motocicleta también tiene un concesionario de motos nuevas, pero se encarga mucho esta compañía y tiene muchas sucursales de los rentals, del alquiler de motocicletas para todo este tipo de viajes. Entonces, después, por ejemplo, existe un cargo extra por rentar la moto en un lugar y devolverla en otro. Sí, y es un costo importante, son alrededor de 450 dólares, pero no estaba dispuesto a volver hasta Chicago por un montón de razones. En primer lugar, porque prefería esos días utilizarlos para recorrer cosas nuevas y no volver por la misma ruta, sé de gente que volvía. y en segundo lugar, porque a corto plazo iba a terminar gastando el mismo dinero entre hotel y combustible y comida, aunque los costos esos no son tan importantes. Si uno se maneja hoy en día con un teléfono inteligente, como la red de telefonía es tan buena en cualquier lado, uno puede buscar mediante buscadores ofertas en hoteles y el promedio de costo en hoteles por noche están en 50 dólares, podés encontrarte con hoteles de 4 y hasta 5 estrellas en ese precio y pues hoteles en una estrella de acuerdo a la ciudad a la fecha, por ejemplo, me tocó Memorial Day, este feriado largo que me partió al medio porque o sea todo elevaba muchísimo el precio y la disponibilidad de plazas en la ruta. Exacto, porque todo el mundo va viajando. Memorial Day es hoy, lunes 30 de mayo, ¿verdad? 30, sí, espero que no sea 31 porque el día que no nos va a dar la vida. Sí, así que mañana ya te regresas para casa. Bueno, Bruno, ¿qué más podemos decir de la ruta? ¿Alguna cosa loca que te haya pasado? Se te rompió el soporte de la GoPro, se cayó con la carcasa, pero bueno, no sé, uy, está escuchando a tu amigo, no sabemos. Mi amigo va a tener una carcasa nueva, la cámara está perfecta, no va a haber problema, pero sí, sinceramente se quebró, tiene como una especie de bracito con el que uno puede extender un poquitito el punto de toma de la cámara y se quebró, se quebró, puede ser por la misma vibración un poco de la moto o por el viento, no vayas a saber, ya me comunicaré con GoPro y les haré llegar mis quejas. Pero bueno, se cayó en la ruta andando, dio un montón de vueltas y la cámara no se rompió, un poquito ahí el botón de la carcasa del wifi. Exacto, pero juro por Dios que estuve dos horas y media en el desierto buscando la cámara en la banquina, porque uno habla del desierto o habla de la banquina y uno la ve así yendo rápido y pareciera un lugar con pastito, pero es todo espinas, espinillos, es imposible y fui y vine seis veces unos 600 metros por cada lado de la banquina hasta que no podía dejar de encontrarla porque tenía una memoria de 32 gigas, no era tanto por la cámara que si bien era prestada de un amigo le podía llevar una cámara nueva sin problema más allá del costo pero el costo de los 32 gigas en recuerdos que tenía ahí adentro, ¿no? Bueno, ya están hechos los backups así que no hay problema puedes perder todo lo que quieras. Bueno, hablemos ahora equipo fotográfico esta es sección fotógrafo a ver, no, creo que está interesante para todos vamos a ir mezclando un poquito equipo fotográfico ¿cuál es la intención después de, bueno, la primera intención era hacer el viaje ya está listo un sueño menos que puedes tachar ahí pero ya que estás acá y ya que eres fotógrafo ¿qué te gustaría hacer con todo el contenido no solo que has recopilado en fotografía sino también lo que tienes en la cabeza con esta experiencia, ¿no? ¿qué te gustaría hacer? ¿tienes pensado? es que en realidad sin querer este viaje podía llegar a cumplir cuatro sueños míos uno era recorrer la ruta 66 en Harley el otro era escribir un libro que es lo que quiero hacer con este material es hacer dos libros uno fotográfico en imágenes y otro una especie de diario de viaje y otros dos que no los pude cumplir que uno era ver la posibilidad de acompañar de acompañar a algún colega y hacer una boda aquí en la zona pero realmente vivía perdido en los días no sabía en qué día vivía y cuando por ahí me daba cuenta ya era domingo y se me había pasado el sábado y no había consultado o estaba muerto de cansancio porque había viajado todo el día y bueno diferentes circunstancias no tuve la posibilidad y el otro era pescar marlín que bueno la pesca es otra de mis pasiones te puedo decir que puedo resumir mi vida en cuatro pasiones mi familia mi esposa y mis dos hijos la primera y por sobre todo la motocicleta la aventura y la pesca y la fotografía bueno mi amigo Marcos Canova dice que siempre te hay que dejar algo para la próxima así que para volver aparte para pescar marlín te puedes ir a otro a México que es más fácil más lindo y es una buena excusa para llevar a mi esposa que tiene muchísimas gracias muchísimas ganas de ir a México perfecto bueno estamos cerca Bruno te vas mañana al mediodía por ahí llegamos llegar llegamos seguro porque en México en tres horas estás ahí Baja California para pescar marlín tienes que ir a los pagos de Dennis Berti y Chío allá por Cabo San Lucas que te lo hacen bien fácil sí sí Dennis Chío vayan preparando por ahí un cuartito para Bruno que se queda 25 días nada más ¿cuánto te llevó a hacer el viaje Bruno? bueno yo me reservé 21 días en mi agenda ya hace un par de años bueno nuestro trabajo es medio así las fechas son reservadas gracias a Dios con mucho tiempo de anticipación entonces algunos lo ven como una contra en realidad para mí es una ventaja porque yo ya sabía y ya tenía reservado estos días lo cual me venía generando cada vez más presión porque había que hacerlo porque ya estaba todo dado mi familia estaba bien mi mamá estaba bien yo estaba bien ¿por qué iba a posponer este viaje? si se daban todas las condiciones tenía el dinero ahorrado para hacerlo no es que tenía que sacar un crédito ni hipotecar a nada fueron muchos años de soñarlo y había que darle hacia adelante entonces 21 días pero en realidad se puede hacer más rápido ¿no? eso depende sí porque en realidad yo me tomé dos días en Chicago para conocerlo que es una ciudad hermosa realmente recomiendo si alguien quiere hacer este viaje o algo similar o va a estar en Chicago que se tome mínimo mínimo un día completo para conocer Chicago que es una ciudad hermosa o sea que estuve dos días ahí después estuve viajando unos 15 días aún distanciándome hacia el norte y hacia el sur de mi ruta principal y volviendo al punto nuevamente recorriendo Roswell recorriendo el Cañón del Colorado recorriendo Las Vegas recorriendo Monument Valley lugares icónicos que no podía dejar de conocer estando tan cerca me quedó pendiente la visita de Arturo y a otros colegas que me hubiera encantado conocer pero realmente me distanciaba mucho más y luego llegué acá y me sobraban cuatro días un día me llevaste a recorrer un poco de shopping di la verdad si me obligaste a sacarme fotos y después me renté el auto y como que es más fuerte que yo no podía quedarme acá quieto y relajado sabiendo que había tanto por conocer me renté el auto y me fui hasta hasta San Francisco que son unos 800 kilómetros en Argentina sería como irnos de Buenos Aires hasta Mendoza y volver en dos días si me renté el auto como si te hubiera rentado una un Fiat 600 ¿qué auto? ¿qué auto? bueno renté un Mustang descapotable motor si la vamos a hacer la vamos a hacer bien motor 5 litros puro músculo americano que le llaman acá Muscle Car realmente una nave soñada no podía alquilar un auto que podía llegar a conseguir en Argentina como por un Toyota Corolla que me encanta que ni siquiera llego para comprármelo realmente en mi país pero que podría acceder de alguna otra forma entonces era eso o saltar un poco más y alquilar una Ferrari pero sí lástima que era color rosa pero bueno no pasa nada no mentira era color blanco igual pegaba con mi minifalda tirada sí sí un autazo lo manejé 100 metros muy bueno muy 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 bueno la verdad yo también tuve esa experiencia cuando era joven de rentar un descapotable y hacer más o menos la misma ruta ir por San Diego y todo eso un camaro no era tan tantas cositas no tenía porque este la verdad tenía de todo adentro un botoncito parecía un avión pero bueno muy lindo ya lo acabamos de devolver esta mañana así que también no tiene nada esto está vacío no está bien ya es suficiente Bruno ahora después seguimos equipo fotográfico minimalista ahí está el equipo traelo por aquí a ver enseñemos equipo fotográfico ok traje esta cámara con la que me estafaron la compré en Argentina no se la compré a Rodolfo en yo estaba buscando una cámara mirrorless quería un equipo compacto pero no quería resignar calidad y tuve la posibilidad de adquirir esta con un muy buen lente una cámara liviana compacta con todas las prestaciones de una cámara profesional y toda la calidad de una cámara profesional traía como backup una G16 de Canon también una cámara compacta con muy buenas prestaciones muy buena óptica pero creo que está un par de pasos por debajo de este tipo de cámaras al no ser de lente intercambiable y con algunas limitaciones pero la traía como cámara de backup después una GoPro prestada dejo un saludo para mi amigo de Argentina que su cámara está ok y que ya estaremos comiendo un asado y compartiendo esas imágenes varias memorias aunque después la idea era comprar acá pero venía con venía con idea en un principio tenía la idea de venir y comprar las cosas acá luego conversando con gente y viendo me di cuenta de que en realidad iba a perder mucho tiempo buscando si bien hay muy buenos precios y hay cosas que allá no se consiguen en Argentina por el tema de importación y un montón de detalles pero iba a perder mucho tiempo buscando acá las cosas están pero de repente hay que ir a un lugar específico hay que conocer hay que moverse o para comprar algo usado hay que reunirse con esa persona probarlo y no tenía tiempo para todo eso entonces o traía mis equipos que utilizo normalmente o lograba adquirir una cámara de estas luego cargadores cargadores con un par de adaptadores universales para poder en cuanto a la tensión no hay problema porque casi todos los cargadores trabajan tanto en 110 como en 220 cargadores para la cámara cargadores para el celular cargadores para la GoPro hay que traer un surtido de cargadores porque hoy en día lo bueno es que me encontré con una realidad diferente a la que he visto hasta estos días en mi país que seguramente irá cambiando pero en todos los hoteles hasta en los en los livings en los lugares de esparcimiento en los lugares comunes hay puertos USB por todos lados en donde uno puede si está conversando con alguien o exacto tan solo con el cable tenés para enchufar en todos los los McDonald's las casas de comida rápida en la ruta en todos lados abundan es como cada vez es más común no solo los enchufes sino los puertos USB para cargar bueno esta es una Fujifilm XT1 con una lente de 23 milímetros que en esta cámara con este sensor equivale a 35 milímetros 1.4 y que te pareció con un pequeño trípode que le has puesto aquí porque tendrás muchas selfies con la motocicleta si como todo tenía que ser muy compacto traje por suerte traje dos de esos trípodes porque uno se me rompió y era constante era sacar la cámara colocarla en algún espacio sacar fotos está es cómoda la pantallita rebatible para poder hacer tomas porque de repente yo estaba todo vestido hecho medio robótico con el casco y todo puesto para no tener que sacarme todo utilizaba la pantallita para el encuadre lo cual realmente es muy cómodo las prestaciones geniales me gustó ro ro todo el tiempo no podía darme el lujo de por un error mío perder una toma pero el desempeño realmente en cuanto a duración de la batería en cuanto a prestaciones es muy es la primera vez que trabajo con una cámara en estas mirrorless en la que uno está viendo en tiempo real lo que va a ser como toma entonces es una es una experiencia nueva y diferente a la que me me habitué demasiado y me encantó y te ves haciendo por lo menos algunas fotos en alguna boda en algún evento con esta aparte de las fotografías con la DSLR si, si, si justamente bueno es mi idea incorporarlas cada vez más voy a primero probarla a ver como cual es el resultado porque si bien saqué muchas y me gustan las tengo que ver realmente terminadas e impresas para ver el resultado y evaluar bien pero en base no se aceptan devoluciones si no te gustan en base a lo que estuve viendo yo calculo que 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 es la cámara aparte tiene muy buenos reviews todo el mundo que la ha tenido y la ha usado por ahí pueden hablar de la batería que dura poco o cosas por el estilo pero como como resolución y como calidad creo que es una cámara bárbara bueno hay muchas cosas que se pueden hacer para ahorrar un poco de batería como por ejemplo la manera en la cual se utiliza la pantalla LCD para se puede apagar completamente y solamente mirar por el visor electrónico óptico que está genial foco manual exactamente utilizar foco manual también muchas cosas que se pueden hacer para ahorrar batería pero bueno uno sabe que al tener estas cámaras ser tan compacta la batería tan pequeña llevar varias baterías que creo que tenías dos ¿no? dos exacto aparte la posibilidad de utilizarla con modo wifi desde desde una aplicación que podés descargar en el teléfono te da otras prestaciones también para realizar timelapse para realizar tomas en video para realizar tomas y encuadres y revisar el encuadre estando en un en un punto X para corregir composición colocándose uno en determinado y viendo todo a través en vivo a través del teléfono ¿no? así es para quienes quieran ver algunas fotografías que todavía no conocen a Bruno no lo tienen en sus redes sociales de este viaje pueden verlas en Facebook y más que nada en Instagram Espeche Bruno todo junto Espeche Bruno es la cuenta de Instagram de Bruno yo lo estuve siguiendo me estoy me he hecho bastante adepto al Instagram en este último tiempo muy poquito y bueno lo pueden seguir por allí a Bruno pueden ver algunas fotografías pero van a ver fotografías más espectaculares la mayoría de las que posteabas ahí eran con el móvil eran todas con el móvil exactamente la idea era mantener tranquila a mi familia y por ahí dar tenía un montón de conocidos que querían ir viendo momentos del viaje y justamente las posteaba al estilo selfie para que no fueran solo paisajes que por ahí de repente las pueden ver en internet solamente googleando el nombre del lugar sino estando yo como parte del paisaje mostrándome un poco en el espacio después todo lo que realice va a estar posteado en mi web brunospeche.com y bueno en mi Facebook como brunospechefotógrafo y en Instagram en Instagram muy bien y tienes muchos seguidores pero ¿por qué tantos seguidores? ¿tienes más seguidores que yo? ¿por qué? cuando dijiste que ibas a hacer el viaje se agregaron un montón ¿o qué? ¿Buen Rollo ayudó? porque hemos mencionado el viaje varias ocasiones también Buen Rollo fue una excelente vidriera de repente o sea hay mucha gente que me ha conocido por ahí ya venía haciendo un trabajo un scouting mediante en las bodas en los 15 años en mis trabajos tratando de de subir imágenes para para llegar a más gente y y bueno yo creo que es parte de la forma ¿no? no no hago publicidad ni ni en Instagram ni con Facebook ni ni en revistas ni en nada mi trabajo es mi publicidad y el boca en boca el más viejo de los de los de los marketing así es bueno y ¿qué te iba a preguntar ahora mismo? y se me fue pero algo que tenía que ver con esto bueno no sé es la edad sí y los mates que están faltando ya te decía Bruno en Instagram entonces publica fotografías no te iba a hablar de los proyectos personales ahí está ahí volvió ahí volvió esto sería parte entonces de un proyecto personal ¿sí? ¿qué le puedes decir a cualquier otra persona que por ahí no ha hecho que tiene la idea porque todos tenemos una idea ah me encantaría fotografiar eso si somos fotógrafos todos tenemos la idea me encantaría hacer eso me encantaría fotografiar eso ¿qué le dices a alguien que tenga la idea que todavía no la haya llevado a cabo? yo creo que un proyecto personal lo escuché muchísimas veces el tema de un proyecto personal y me torturaba mucho el no saber qué y yo creo que me pasó algo muy similar con el tema de que cuando se conversa o se habla sobre desarrollar un estilo uno no lo busca eso lo encuentra uno de repente te encontrás y te das cuenta es como encontrarte con la persona con tu media naranja es como encontrarte con el lugar que soñaste toda tu vida es como encontrarte con un montón de cosas un estilo o un proyecto personal te encuentra a vos en determinado momento de tu vida y por determinada razón y bueno por suerte este es el mío y ojalá se desarrolle lo mejor posible perfecto pero tú bueno tú ya habías hecho algunos proyectos personales que tenían que ver también con viajes de motocicleta y también con la pesca ¿no? bueno es solo una mezcla porque también he visto varios artículos que has publicado en revistas sí justamente trato de de lo más posible conjugar mis pasiones la fotografía mi familia los viajes la aventura y las motos el año pasado hice un viaje con mi hijo mi hijo tiene 11 años algunos me van a llamar inconsciente pero mi hijo tiene 11 años hicimos un viaje por Argentina yo me iba a ir con unos amigos hasta Río de Janeiro pero como siempre los sueños son de uno uno no puede involucrar a los demás y hacerlos responsables después porque algo no se realiza si es tu sueño si alguien se acopla a tu sueño genial bienvenido pero si vas a estar esperando la aprobación de los demás o que los demás te acompañen para hacer determinada cosa no vas por el buen camino cuando se cayó ese viaje decidí hacer un viaje con mi hijo me hubiera encantado poder hacerlo con mi viejo y no puedo entonces me pareció muy importante poder compartirlo con él para su futuro para el mío también pero puntualmente para el suyo que tenga ese recuerdo hicimos un viaje de unos 2000 kilómetros por Argentina donde combinamos la aventura la moto la familia que era él y la pesca recorrimos cuatro puntos importantes de pesca en Argentina y escribí cuatro notas para una revista de allá revista El Pato una revista de caza y pesca muy importante bueno Bruno muchísimas gracias por este tiempo no tenemos otra cosa que hacer estábamos paseando acá y así que se nos está yendo el sol ya son las seis y media de la tarde ya se hace tarde bastante se hace de noche bastante tarde ya empieza el veranito dentro de poco aunque estamos muy abrigados pero ¿por qué no lo mostramos Bruno? aquí a la gente decíamos que estaba bien bonito pero tú con la GoPro deja eso por ahí y yo les voy contando más o menos este es un tú te quedas por ahí está bien bien amplio tú no tienes que salir en la foto tampoco ya saliste bastante este es un lugar que muy corporativo no me tienes que apuntar a mí tampoco muestra alrededor y yo voy hablando es un lugar corporativo de oficinas corporativas muy lindo en el centro de Los Ángeles específicamente esto se llama Century City es uno de los pocos lugares donde hay edificios de altura importantes porque en Los Ángeles no los hay muchos simplemente en el centro de Los Ángeles y en esta área y por ahí en alguna otra ciudad pero no es lo más común ver edificios de altura lo que se ven siempre en las películas son en el centro de Los Ángeles Downtown LA aquel es el edificio donde decimos que allí pasa una avenida que se llama Avenida de las Estrellas por eso vinimos aquí nosotros las estrellas no mentira pero si se llama Avenida Avenue of the Stars y este es un edificio que se usa en muchas películas especialmente el lobby porque está muy bonito y aquí podemos ver aquí arriba es el área donde se realizan las muestras de esto que se llama Annenberg Space for Photography búsquenlo en la página web todas las semanas hay eventos aquí hay charlas hay conferencias de fotógrafos muy importantes mundialmente generalmente fotoperiodistas que están haciendo proyectos interesantísimos y todas esas charlas las pueden ustedes ver en la página web de Annenberg Space for Photography les voy a poner un enlace aquí abajo para que lo puedan ver antes solamente contaban con este espacio de muestras y ahí se realizaban las charlas y después también esta fundación adquirió este espacio que se llama Skylight Studios donde está preparado para esas charlas caben unas 200 250 personas se hacen todas las semanas son eventos completamente gratuitos las muestras también y la verdad que es muy 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 interesante y el lugar es bastante espectacular tuve la oportunidad también siempre que tengo la oportunidad traigo las personas que me visitan por aquí a estos lugares también vinimos con Daniel Aguilar fotógrafo muy muy conocido un amigo de México también tuvimos la oportunidad de ver una de estas charlas con él así que desde aquí los dejamos Bruno muchas gracias algunas últimas palabras que quieras decir antes de despedirnos bueno más que nada darte las gracias a Dios yo bueno siempre sigo estas transmisiones me parece mentira poder estar acá donde he visto a personas a las que sigo y admiro mucho y agradecer también a mi esposa a mis dos hijos a toda mi familia y a empresas que por ahí me dieron una mano como LS2 junto a Cabarcos Motos a la gente de Sandisk y The Case Logic con esa mochila que traía estaba muy buena The Case Logic es genial esta gente bueno también me ha apoyado y me ha dado una mano y bueno y a todos los que me abrieron su casa y a los que me seguían y me escribían y me llamaban para ver como venía gente como vos como Arturo y gente que me ha abierto su casa quizá voy a decir como Ceci y Esteban muchísimas gracias a todos muchas gracias a Norteamérica muchas gracias a Estados Unidos porque realmente me abrió las puertas de una casa enorme y súper agradable así es aquí tienes para quedarte a dormir si quieres mira que lindo lugar bueno nos despedimos gracias a la gente que escucha este podcast que ya no sé si llamarlo podcast porque bueno esta es miren ahora estamos en una versión no es en vivo pero en exterior por primera vez Bruno contigo mira rompiendo esquemas exacto y nos vemos en el próximo detrás de cámara chau 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 Gracias.